La situación crítica en las cárceles uruguayas volvió a la agenda de noticias esta semana. El miércoles, seis reclusos murieron en un incendio provocado en la unidad número 4 del complejo de Santiago Vázquez. El caso está siendo investigado por la fiscal de homicidios de segundo turno, Mirta Morales. La principal hipótesis que se maneja es que los fallecidos fueron atacados por otro grupo de presos y por motivos que buscan establecerse se encerraron dentro de su celda. Se presume que allí fueron rociados con algún tipo de líquido inflamable y luego prendido fuego. Ayer entrevistamos aquí al presidente del sindicato de funcionarios civiles penitenciarios, Germán Gutiérrez, que pedía que se declarara la emergencia carcelaria ya que a su juicio el Estado perdió el control en los centros penitenciarios. Los programas de gobierno de los partidos políticos tienen varios puntos en común sobre lo que hay que hacer en materia de políticas carcelarias. Las plataformas contienen medidas que están sobre la mesa hace mucho tiempo. De hecho, varias de ellas figuran en cantidad de dictámenes judiciales y en las recomendaciones que presenta anualmente el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguen pasando los gobiernos y no se resuelven los problemas de fondo de las cárceles de nuestro país? ¿Por qué la sociedad uruguaya no reclama una solución urgente en esta materia? Esas son preguntas que quedaron sobre la mesa en estas horas. Y bueno, con el propósito de aportar a la discusión de esta cuestión en la campaña electoral, vamos a recibir a tres invitados que conocen por dentro la realidad cotidiana de nuestras prisiones. Los presento. A ver, Teresa Cometo, que es coordinadora del proyecto Liberados de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, agente además de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica. Teresa, bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Luis Parodi, que fue director de la cárcel de Punta Rieles, la cárcel vieja de Punta Rieles, podríamos decir. Actualmente coordinador del proyecto sociocultural La Casa de los Sueños. Luis, también gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y por último, saludo, pero a distancia, a Gabriel Camilo, ex recluso, que actualmente encabeza el proyecto Nuestros Hijos No Se Esperan, a partir del cual dirige Lo de Carlos, una chacra en la que se ofrece apoyo a los recién liberados. Gabriel, también gracias por sumarte. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, enseguida vamos a ver, vamos a ir mencionando en qué está cada uno de ustedes y cómo se vincula esas actividades con lo que estamos discutiendo. Pero empiezo por la noticia, empiezo por lo que esta semana supimos. El miércoles, decía yo en la introducción, murieron seis reclusos en un incendio en el Concar y la principal hipótesis es que esta tragedia se produjo debido a un enfrentamiento entre presos. ¿Cómo reaccionaron ustedes cuando se enteraron? Gabriel, quizás empezamos contigo. Sí, y lamentablemente un dejo de tristeza, de impotencia, de meditación, de qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder. Porque uno que vivió ahí adentro, que conoce la interna, que conoce el folclore, el idioma, el olor que se respira cuando se respira, olor a muerte o olor a problemas, a veces uno pone un tono de naturalidad a eso, ¿no? Como que uno se acostumbra a que eso es lo natural, lo que tiene que pasar, lo normal, que bueno, que hay buenos y hay malos dentro de lo que se convive. Pero en sí, lo que deja como reflejo, que como he escuchado estos días, que a las personas no les importa la persona que está privada de libertad. ¿Por qué? Porque, fíjense que muchas personas que están en la calle, viviendo en la calle, por un paquete de pancho, por romper un videonauto, por hacer cosas muy simples, la justicia los manda para ese lugar. Mamá, la mamá de esos muchachos que no los quiere en casa porque la robaron todo, porque se fuman todo, cuando el chico está en la cárcel, la mamá está tranquila. Y mire que no lo digo porque a una persona le pasó. Desde que estábamos ahí adentro trabajando como presos, pero trabajando al fin para nuestros compañeros, muchas madres me decían, estoy tranquila porque está acá. Y ojalá que cuando salga, vuelva con otra identidad, con otra mentalidad. Entonces, como que a la madre, a la propia madre a veces, la tiene tranquila que esté en la cárcel, cuanto más a la sociedad. Vamos a ir escuchando a los demás también, a ver, en el caso tuyo, Teresa. Bueno, coincido que un enorme dolor. O sea, son seis personas que dejaron de existir y eso nos tiene que interpelar. Nos tiene que interpelar porque estas cosas que pasan no son ajenas o no deberían ser ajenas. Y sin embargo parece que son bastante ajenas. Sin embargo, parecen ser bastante ajenas. Parece que estén los privados de libertad allá en algún lugar, en otro mundo. Nos tranquiliza, nos saca los problemas, los dejamos de ver. Y la verdad es que si eso pasa, nosotros somos como sociedad, estoy hablando ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. De alguna manera, esas personas llegaron a ese lugar. Y hay contextos que necesitamos entender. Es muy fácil decir, bueno, que estén allá y chao, problema de ellos. Vivieron contextos que tenemos que entender y de los cuales también nosotros, como personas, como individuos de este país, somos responsables de lo que está ocurriendo. Y además son personas que están bajo custodia del Estado a quienes se les violan los derechos humanos, a tal punto de que puede terminar muriendo de la forma como murieron este miércoles. Ese es otro de los tantos ángulos. Pero, Luis, tú, tu reacción así, para ir empezando esta conversación, tu reacción ante la noticia. La segunda vez que pasa en el módulo 4 en pocos meses. Sí, diciembre del año pasado, un episodio similar. Yo no sé si el horror es comprensible. Lo primero es el horror, un profundo respeto a la gente que está ahí, tanto sea a los presos como a la gente que labura. Lo que me generó fue eso primero, como un silencio. Es decir, quiero evitar esto de que pasa algo y salimos todos a manguear de todo. A pedir cosas. Yo creo que hay un momento de silencio, aunque parezca reflexión, y preguntarnos de fondo. Primero, el horror no se acompaña. Yo no sé cómo se hace. Hay una situación que es más o menos conocida. Yo tengo una pequeña diferencia con eso, que la sociedad no le interesa. Yo creo que hay mucha gente haciendo cosas. el comisionado, ustedes. Cuando dice ustedes, Luis, se dirige a... A Teresa. Hay mucha gente haciendo cosas. Porque si yo digo que la sociedad no le interesa, aparte, quedo en el lugar del fenómeno. Y a mí eso me molesta un poco. O sea, el único que me interesa es a mí. Tiene dos connotaciones jodidas. Una es, si solo me interesa a mí, entreguémonos. Y no es tan así. Creo que está intrincado. Y yo creo que el gran debe es político, pero en el sentido de que la política debería, como función esencial, articular estos intereses distintos. Es decir, el debe es de la política, no del partido político. O sea, hay intereses distintos, hay cárceles que están... Bueno, ¿cómo hace la política para armonizar eso? Respetar los hechos humanos, bla, bla. Entonces, el debe es de la política, me parece a mí. A eso vamos a ir en la segunda parte de esta mesa de intercambio con ustedes. Pero aparte de esta primera impresión, me parecía conveniente que ustedes nos ayudaran a entender a partir de las vivencias qué es lo que está pasando, cómo es el mundo de las cárceles, o mejor dicho, de las peores cárceles, porque también hay cárceles en las que ha habido mejoras, ¿no? Pero qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Comcar, por ejemplo, en esos módulos del Comcar. Ayer entrevistamos a Germán Gutiérrez, operador penitenciario y presidente del Sindicato de Funcionarios Civiles. Y él decía en un momento, el Estado está perdiendo el control de las cárceles. Primero, ¿ustedes coinciden? ¿Tienen esa sensación, Luis? Sin duda. Sabatré tiene una frase fantástica, que dice, cuando la autoridad no está, no reina la fraternal, lo mejor de los hombres, digamos. Reina lo peor. Y bueno, cuando la autoridad no está, pasan estas cosas. Y uno va a decir, bueno, fue entre ellos. No solo la responsabilidad del Estado, sino que la ausencia del Estado genera esto. La ausencia de autoridad, que toma la forma del Estado, toma la forma de propuesta, pero es claro que la ausencia... Y yo creo... Esto lo yo hoy lo comparte todo el mundo. El CONCAR, con 5.000 y pico, y 3 funcionarios por noche, lo que... Cuando las tranzas, cuando las miles de tranzas se equilibran, no se matan. Cuando alguna de estas tranzas, por algún motivo, se desequilibra, que vayas a ver cuáles son, pasan estas cosas. Gabriel, tu respuesta a propósito de esto, de si el Estado está perdiendo el control. Mirá, yo soy nacido y criado en el sistema carcelario. Mi primer antecedente, lamentablemente lo digo, porque soy un idiota toda la vida. Lo quiero aclarar. No me vengo a alardear de eso. Me escuchaba a Panori, que decía que a veces la sensación que discrepa, que yo creo que sí, hay mucha gente que está haciendo esto. La opinión que yo les doy es la sensación que tengo de las mamás que escucho todos los días llamándome por sus hijos que salieron de la cárcel, que no pueden con su vida, otras que tienen a sus hijos presos. Pero haciendo un poco de memoria, en el año 2017, en el CONCAR estaba el director La Rosa, y un día nos llamó a mí, a un compañero, que teníamos un piso de iglesia en el módulo 6, para que vayamos a interceder al módulo 10 y módulo 11, porque los del módulo 10 rompían las ventanas. Salían por las ventanas y asaltaban y copaban las celdas del módulo 11, que eran primarios, y muchas veces aparecían chiquilines de 18, 19 años, en las huelquetas muertos. Venían las visitas, a traerle un medio kilo de serba, un paquete de tabaco, a sus seres queridos, y salían encapuchados dentro de los módulos, y hasta le daban puñaladas las piernas a las visitas para quitarle las cosas. Estas cosas suceden hace años. Estas cosas no las podemos puntualizar, ahora que el Estado está ausente, porque el Estado no está quizás mirando la situación con tanta, de repente, importancia como la merece. Porque esa gente que está ahí, un día va a salir para afuera. Y ese día que saca para afuera, ¿dónde va a ir? ¿Qué va a ser incluida? Entonces, estamos hablando diciendo que esto viene desde hace bastante tiempo atrás, deteriorándose, y nunca nadie ha puesto un dedo en la llaga. La pregunta venía, por ejemplo, para saber si factores como el narcotráfico habían ido incrementando la gravedad de esa situación de descontrol, por ejemplo, dentro del CONCAR, ¿no? Si en el correr de esos años no había habido un cambio en ese sentido. Pero bueno, ahora nos dirán, sigo porque faltaba escuchar a Teresa. Bueno, como decía Parodi, estoy muy de acuerdo de que el Estado tiene una responsabilidad enorme en todos estos temas. Cuando empezamos a trabajar en ACTE con el proyecto Liberados, más allá de que yo visito las cárceles, cárcel de mujeres y ahora Punta Riel es nueva, la unidad 1, más allá de lo interno... ¿Y desde hace cuántos años participás de ese tipo de actividad? Más de 10 años, más de 10 años. Por la pastoral penitenciaria. Bueno, cuando empezamos a trabajar junto con el presidente de ACTE, Marcelo Escabuso, que también va a las cárceles, él va al CONCAR, empezamos a tratar de entender, bueno, todos los factores que entran en juego. Y ahí vimos una DINALI que se estaba fortaleciendo, que había pasado del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social y entonces ahí transversalmente trabaja con las demás áreas del Mides, cosa que fue positivo. Recordemos que DINALI es la Dirección Nacional del Liberado, ¿no? Sí, y también hablando con el director del INR, con Mendoza, y también hablando con muchas organizaciones que están haciendo muchas cosas en las cárceles. Y una de las primeras cosas que vimos es, esto es necesario articularlo mejor, la palabra articulación salió como un objetivo del proyecto Liberados de ACDE y donde claramente personas que integran el Estado dicen el Estado solo no puede, lo han reconocido, lo han dicho, el Estado solo no puede y es necesario que todos los recursos y que todos los actores trabajemos juntos articuladamente para lograr el objetivo de, bueno, la mejora de la situación de las cárceles y la mejora de la reinserción como individuos, como personas en la sociedad y ese es un desafío complejo de llevar adelante. Yo creo que es eso, o sea, de que realmente hay una responsabilidad por supuesto del Estado pero también necesitamos trabajar en conjunto en la articulación. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante porque la contribución de esas otras organizaciones o sectores de la sociedad no solo compensa en parte la falta de recursos sino que además implica compromiso, ¿no? Implica que se comprometen en esta tarea otros, no solo el Estado entre comillas, ¿no? Exacto, esos otros están muy comprometidos, hay, o sea, coincido totalmente lo que decía Parodi, que hay mucha gente haciendo cosas, pero lo primero que tratamos de hacer en Liberados es, vamos a sensibilizar a muchas personas para que quienes fueron liberados, quienes están liberados, personas que fueron privados de libertad y ahora están liberados, tengan una puerta que se les abre, tengan una posibilidad. Ahí Teresa se está adelantando lo que quiero discutir en la segunda parte, ¿no? ¿Cómo se hace para que salgamos de este parate, de este bloqueo, ¿no? Me interesaba todavía seguir viendo qué pasa hoy, cómo es la realidad en las cárceles, ¿no? Recién yo hacía la pregunta sobre si el Estado había perdido el control, ¿qué otras características tiene este momento Luis, Gabriel, a ver Luis? Sí, me parece, aquel lo sabe bien, digamos, me parece que... Aquel es Gabriel. Sí, Gabriel lo sabe bien, me parece que lo que... Cuando no hay propuesta, cuando no hay una confrontación cultural entre el bien y el mal, hablemos, plata, entre qué es lo que precisamos para vivir en sociedad, cuando esto no existe, todo lo demás está complejo. El Estado tiene la responsabilidad de decir cómo los ciudadanos deben vivir en democracia. La cárcel, hasta que la cárcel no sea un espacio de aprendizaje de la democracia, que es lo que está en el lío, cómo se observan los conflictos, la tolerancia, la diferencia, y a su vez que puedan hacer una experiencia de organización sindical, política, empresarial, pastoral, no sé, todo. Sin eso, me parece que lo que seguimos remando. Ese punto quiero remarcarlo, a ver, porque de nuevo ya implica entrar en propuestas, en camino de salida, pero cuando yo preguntaba por cómo están las cárceles hoy, tendía a pensar en factores como el deterioro edilicio, la falta de higiene, la mala alimentación, la escasa cantidad de funcionarios en relación a la población carcelaria, el maltrato que incluso reciben los familiares, tendía a pensar también en la superpoblación, bueno, y en la droga, en la presencia de la droga que corre con tanta fluidez entre el personal privado de libertad. son características del momento actual. Ese es el síntoma. Pero Luis iba a otra cosa, a que falta qué, cuál es una carencia importante desde tu punto de vista, falta construir democracia, ¿cómo es eso? Falta construir democracia, es tan sencillo, la democracia está en un lío con respecto al crimen organizado y las cárceles, o la gente aprende a vivir en democracia o nos espera otra cosa. El delito es antidemocrático, ¿no? Dejémonos de cosas. Cuando uno lo rapiña no le preguntan si lo van a rapiñar cuál es la opinión. Entonces es un acto de violencia, es un acto que va contra las normas de convivencia. Si eso no se discute en la cárcel, si eso no se impone, pero para esto hay que creer que es posible, para empezar a hablar. Y en segundo lugar, yo comparto esto de que articulemos todos, pero tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un rumbo, sin este rumbo y sin este liderazgo se desangran las organizaciones. Perdónenme, voy a ser grosero hoy ya que me invitaron. Quedan, hoy están todos de acuerdo, pero no hay un liderazgo que llame y vayamos todos. Estamos todos de acuerdo, pero cada uno en su tienda. Falta alguien, algo que diga, bueno, vamos y lo sigamos. el Estado tiene que marcar el rumbo, el Estado dice, articulemos, y después nos pone dos mil trabas para que la gente entre a las cárceles. Dos mil trabas, entonces quiero, pero no quiero, es como entrar, pero te notaron la puerta. Gabriel, a propósito de cómo están las cosas hoy, qué impresión tenés a propósito de lo que señalaba Luis recién, falta crear en las cárceles cultura democrática, decía. Gran verdad, gran verdad, Luis. ¿Por qué? Es como dice él, quiero, pero no quiero. Nosotros tenemos, por ejemplo, un taller ahí en la unidad 1, en Punta Rieles, ya hace casi cinco años que lo tenemos ahí. Y vos no sabés lo que nos cuesta a nosotros para entrar a un tarrito de pintura. No te haces una idea las vueltas que tenemos que dar. Entonces... Esa es una de las actividades de esa fundación Nuestros Hijos nos esperan, ¿no? Sí, señor. Es talleres adentro de algunas cárceles. Exacto. Tenemos en la unidad 5, CNR, tenemos en la unidad 1, Punta Riel, de la que estoy hablando, y tenemos en el CONCAR. ¿Y ese es un taller de qué, el de Punta Rieles? Libros de madera. Los presos elaboran libros de madera artesanalmente pirogados a fuego y se donan a la escuela pública. Pero lo que yo voy a decirte es que es como que hay una contradicción en la logística, en la operativa, en que no hay una apertura a las organizaciones real. No todas las cárceles son iguales, ¿eh? No podemos entrar en comparaciones porque hay algunas cárceles que trabajan muy bien y hay otras cárceles que no trabajan muy bien. Entonces, no quiero entrar en eso o generalizar. Lo que sí digo que tiene razón Luis Paroy que no hay un liderazgo donde digan, bueno, vamos por acá, vamos a aprovechar que el Estado tiene a las personas privadas de libertad en tal recinto y trabajemos con ellos en masa, en común. Que todas las organizaciones tengan una sola meta, ayudar a las personas que están ahí adentro para que nunca más vuelvan a entrar a una cárcel. Te dereza, asiente, mientras escucha a Gabriel a ver por qué. Gabriel, para mí, dijo una cosa que a veces nos olvidamos y que es las personas en el centro, ¿no? Yo vengo, bueno, trabajé muchos años en empresa y siempre, y también sigo dando clases y también siempre digo las personas en el centro y acá nunca más importante sobre todo en esta problemática. El objetivo es que esas personas que están privadas de libertad vuelvan a ser personas con una vida inserta en nuestra sociedad y eso tiene que ser más importante que los intereses particulares, que la agenda de cada área o de cada sector. Cuando yo hablo de la articulación, lo que veo es que a veces prima una agenda propia sobre el bien de esas personas. ¿Cuál sería un ejemplo de una agenda propia? A veces hay temas de, bueno, políticamente o de poder están por encima de qué es lo que yo tengo que dar, que ceder para poder articular y lograr ese bien para los demás. cada área tiene su agenda, tiene sus objetivos, pero es verdad de que se necesita un liderazgo que diga, bueno, este es el camino, este es el lugar, el rumbo que tenemos que seguir y eso está por encima de la agenda puntual, particular de cada uno de los sectores. Eso pasa a las empresas también, ¿no? Cada área tiene su objetivo. ¿Pero acá cuáles serían las áreas? No, las áreas acá de todos los ministerios que están involucrados, ¿no? El Ministerio del Interior, el Mides, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, o sea, todos los ministerios están involucrados, entonces cada uno tiene sus objetivos y está bien que así sea, pero el rumbo tiene que estar por encima de esos objetivos donde la persona es la que se pone en el centro. Mientras habla Teresa, mientras habla Gabriel, Luis, anota, anota y anota. ¿Qué falta añadir ahora para ir cerrando esta parte? Yo creo que el rumbo político, o sea, nosotros vamos a seguir violando los hechos humanos, sí o no. Si es que no, bueno, no. Entonces, ponernos, que después se dificulta, pero no importa, es decir, son los que, es decir, no se pueden violar mal los hechos humanos en las clases, no se pueden violar más, bueno, ¿qué hacer? Está complicado, pero en realidad hay un objetivo que no se puede tocar. Ayer, en la entrevista Germán Gutiérrez del Sindicato de Funcionarios Civiles, recordaba que el Ministerio del Interior de hecho admitió que se están violando los derechos humanos en las cárceles porque no apeló, no apeló ahora el habeas corpus que ellos presentaron por la situación en el CONCAR y que fue admitido por la justicia. Marcando un quiebre con lo que ha ocurrido históricamente, el Ministerio del Interior no apeló. Yo estuve en esa vez cuerpo con Germán, pero lo dijo el Ministro Heber hace, no me acuerdo, tres, cuatro años que él lo admite. y el tema es que se hace. Claro, el admitirlo es un paso, está bien, ahora es como si yo te, te pego 14 veces y te pido disculpas, bueno, está bien, después de la disculpa aspiro un poquito más, ya que reconocimos, bueno, ¿qué hicimos? Yo creo que hay un tema y además hay cosas, Petit tiene un libro de tapa amarilla que no me acuerdo, pero que está todo lo que se debe hacer en la cárcel, están cosas, hay muchas cosas hechas por, es decir, el tema es que por qué eso, tenemos que preguntarnos por qué eso no se agarra como rumbo, yo insisto, nosotros podemos poner más funcionarios, podemos poner más profesores, si no pensamos en el rumbo, al año estamos llorando en los rincones de vuelta. Este es un buen punto para hacer la pausa y retomar enseguida. La situación y el futuro del sistema carcelario en Uruguay ya continuamos en esta entrevista a tres voces con Teresa Cometo, Luis Parodi y Gabriel Camino. Este miércoles seis reclusos murieron en un incendio en la unidad número cuatro del complejo carcelario de Santiago Vázquez. El caso fue una cachetada para todos, volvió a exponer el lado más crudo de la crisis que afecta hace años a nuestro sistema penitenciario. La pregunta, bueno, una de las preguntas, quizás la fundamental es, ¿por qué varias de nuestras prisiones siguen siendo un calvario? Pese a que los programas de los partidos políticos tienen grandes coincidencias sobre lo que hay que hacer. Sobre esa base es que estamos tratando de aportar a la discusión en la campaña electoral y para eso nos acompañan Luis Parodi, exdirector de la vieja cárcel de Punta Rieles, coordinador de la Casa de los Sueños, este proyecto sociocultural para personas en situación de calle, exasesor del comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit, Teresa Cometo, agente de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica y Gabriel Camilo, exrecluso, líder de la organización Nuestros Hijos no se esperan y ahora al frente del hogar Chacra Lode Carlo, dedicado a apoyar a los liberados en su reingreso a la sociedad. Hemos hablado de esto ya y lo mencionaba de nuevo, los programas de gobierno para esta campaña tienen cantidad de coincidencias en cuanto a lo que hay que hacer en materia de políticas carcelarias. Esta semana hicimos justamente una nota en el programa con una institución que exploró los programas y buscó las coincidencias. El Centro de Estudios de Políticas Públicas y en el caso concreto en este capítulo aparecían estas como coincidencias entre todos los partidos. Fortalecer la utilización de medidas sustitutivas a la prisión. Universalizar la atención médica en las cárceles. Fortalecer a la Dirección Nacional del Liberado y las políticas de integración social y laboral para los liberados. Tratar especialmente la salud mental y las adicciones. Tender hacia planes de tratamiento personalizados para las personas privadas de libertad. Incrementar los recursos humanos con los que cuentan las cárceles. Fomentar el trabajo y la educación con refuerzos presupuestales en dicho sentido. Avanzar en la segmentación por perfil de las personas privadas de libertad y en la creación de centros de ingreso diagnóstico y derivación. No está mal, ¿no? Esta base no está mal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo empiezo? La pregunta es por qué a pesar de esto estamos como estamos. Pero a ver... Bueno, la primera reflexión es que seguimos pensando en lo que vamos a dar. Es increíble esto. ¿Quién va a estar en contra de eso ahora? ¿Cómo vive la persona? Y aparte, interesante, se sigue empezando con la noción de castigo que laburen y estudien. No hay arte, no hay cultura, no hay música, no hay vida. A ver, yo vuelvo para atrás. Si la cárcel no se transforma en la prioridad que es la democracia, todo lo demás va a ser... No quiero ser desasquerar, no va a ser agua porque siempre en este mundo infinito que uno vive va a haber alguno... Nos pasa lo que laburamos en esto, cuando estamos por suicidar aparecen tres que nos iluminan, digamos, y uno vuelve. Pero en realidad nadie plantea cómo se va a integrar, como empresarios, bueno, ¿cuáles son los planes de empresa? Como pastores, como laburantes, como... Es decir, bajemos, discutamos eso. Bajemos a tierra. Bajemos a tierra. Bajemos a tierra eso de la construcción de cultura democrática, ¿no? ¿Qué implica en términos prácticos? Algunas de las experiencias que ustedes impulsaron en Punta Rieles. Intentamos eso, que la cárcel se parezca a la afuera. Que la cárcel fuera como una pequeña ciudad con las actividades de una ciudad. Con sus sombras y sus luces, pero con una fuerte intencionalidad de la dirección y del equipo de discutir conductas. no le tengamos miedo a la palabra. Lo que está bien, lo que está mal, lo que daña, lo que... Es decir, en esta discusión uno cree que puede llegar a influir y la educación no es más que la creencia que uno puede influir los demás. Es decir, uno va a la escuela porque entiende que va a ser mejor, si no, no iría. a priori, es una creencia que uno tiene. Después la vida... Yo creo que el fondo es que la política en general no cree que esto es posible. Y ahí hay... La política en general. En general. En general. No el partido político. Porque si uno lee... Todos quieren que laburen y estudien. No hay nadie que diseñara esto. El tema es cómo. Y cómo vive. Cómo se levanta. Cómo se acuesta. Cómo comparte. Andá a laburar. Como si fuera un salame. Laburá. Tanto es así en la cárcel que si uno está laburando bien y tiene un lío en el módulo sancionado cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso pasa. Está bueno llevarlo a ejemplos prácticos. Alguien que está bien encaminado por ejemplo que participa de actividades en el polo industrial del Comcar después cuando vuelve a la celda quizás cae en una provocación termina en una pequeña pelea o una pelea que después se agranda y adiós. Eso implica un retroceso. Sí. Es como si uno se mamara en su casa digamos y lo suspendieran del laburo digamos. Mientras cumplen el laburo cumplen el laburo. No. Me parece tan sencillo de pensar. ¿Con quién voy? ¿Con Teresa o con Gabriela? Bueno, si querés yo sumo a esa experiencia porque los mismos privados libertad lo comentan en Punta Rieles en la unidad 1 donde yo voy ahora y ellos dicen bueno nosotros tenemos que ir haciendo méritos para que o nos reduzcan la condena o pasar a la unidad 6 que está al lado donde realmente hay otra una forma de transversalidad o de inserción de la persona en lo que va a ser después su vida cuando salga como decía recién Parodi y ellos tratan justamente de cuidar muchísimo ese tema estudian van a clases también decir de que conseguir los cupos para las clases no les es fácil o sea hay un proceso y están bastantes meses tratando de que les asignen la posibilidad de estudiar o sea agregar más cupos estaría muy bien acá tenemos una anotación y después bueno el tema de trabajar y el tema de las confrontaciones o sea tratar de que no existan problemas dentro del módulo porque eso eso los ayuda a poder seguir avanzando y la verdad es que las personas no somos personas únicas integrales o sea no somos un pedacito hace una cosa otro pedacito hace otro otro pedacito hace otra esa integralidad que se pueda reflejar en ese proceso de rehabilitación porque están allí cumpliendo una pena porque se equivocaron pero ese tiempo tiene que ser un tiempo que aprovechen no solo para la reflexión y eso lo trabajamos muchísimo desde la pastoral penitenciaria llevamos un mensaje de vos sos una persona dios te quiere y vale la pena y tiene un sentido tu vida y entonces reflexionar sobre todo eso y sobre los valores pero también entender que la persona somos seres integrales y la rehabilitación debería trabajar en todo sentido a ver si entiendo bien más allá de que son acotados los planes de rehabilitación la cantidad de planes las actividades disponibles les falta igual les falta a lo que existe les falta algo me parece que están coincidiendo en ese sentido Luis y Teresa le falta el fondo de la cuestión algo así a ver Gabriel nosotros hoy estamos haciendo una vamos a decir una forma de vida vivimos acorde a lo que decidimos hace 10 años atrás hace 10 años atrás yo era una persona que estaba pagando una cuenta con la sociedad me faltaban 6 años 7 años para terminar la condena y decidí no volver nunca más a una cárcel a pagar un delito sino que cuando volvieron a una cárcel quizás volvieran con esperanza con lo que hacemos hoy en la vida y no solo estoy yo en este viaje sino que están otros compañeros que en ese momento nos pusimos de acuerdo y hoy estamos integrando la fundación nuestros hijos nos esperan que tenemos los talleres en las cárceles donde las personas privadas de libertad están haciendo una tarea maravillosa ejemplar tanto de conducta como artesanal y afuera el afuera el después tenemos un lugar de 17 hectáreas una escuela agraria donde las personas que salen de la cárcel y la mayoría que llegan la mayoría que llegan llegan tirando humo tirando el humo de la falopa y cuando llegan a la casa reciben un abrazo una cama un plato de comida un desayuno un ese yo un aula para que estudien una sala de computación operadores terapéuticos una maestra que les enseña leer escribir hay 10 que están yendo al liceo en el nocturno otros están trabajando en Teima una empresa que nos está dando tremenda mano y eso genera que las personas se conviertan en agentes de cambio el motor de la fundación no somos los que estamos encabezando el trabajo sino los que mismo viven ahí y esto lo podemos trasladar a la cárcel nosotros cuando le damos participación como dice parodia en la democratización de la cárcel participación en hacer lo bueno cuando nadie te ve no hacer lo bueno cuando la gente te está mirando y que le cuartas aplausos cuando nadie te ve en el silencio del día a día de la noche a noche de aquella meditación personal y profunda de cada ser humano que todo preso tiene no te imaginas no se hacen una idea la cantidad de personas privadas de libertad que necesitan tener una oportunidad de esta característica que los integren cuando yo les contaba que en el módulo 10 y el módulo 11 habían guerras que se mataban todos los días el señor director nos llamó a mí a otro compañero para que vayamos a interceder a los módulos lo hicimos sin policía sin nada hablamos con todos los del 11 con todos los del 10 ¿saben qué pasó? bajó la tensión bajó la temperatura la violencia ¿por qué? porque el director autorizó a entrar a la mutual de fútbol hicimos campeonato de la cancha grande no se empezaron a pintar de las celdas conseguimos instalación eléctrica no se cambió la perspectiva de la vida y adentro ¿por qué? porque el mismo privado de libertad empezó a participar en la reconstrucción de su vida y hoy nosotros estamos viendo cómo una persona viene con una sensación de derrota tremenda y a los pocos meses comienzan a ser agentes de cambio nosotros tenemos hoy la experiencia de un año y medio fuera de la cárcel y te puedo asegurar que día a día nos aprendemos de los cambios impresionantes gente escúchame que hace no sé 30 años que la conozco y que yo personalmente no creía que esas personas pudieran cambiar y hoy son líderes el resumen sería se puede pero claro ¿a cuántas personas abarca hoy? ¿a cuántas personas puede atender lo de Carlos? y hoy tenemos un grupo de 25 personas pero esto es fantástico es fantástico pero es un número chico lamentablemente pero si nosotros si nosotros logramos que se nos dé el vamos a decir el espacio dentro de la cárcel por ejemplo le pongo un ejemplo así un pensamiento con salta el centro número 2 en el penal de libertad la granja son 100 hectáreas hay tambo hay esto si nosotros logramos que pudiéramos tener ese lugar para demostrar que muchos presos en el penal de libertad que entre comillas los tienen como peligrosos le dieron la oportunidad después de un tiempo de prisión pero que les queda unos años para hacer les puedo asegurar que se van a sorprender muchas autoridades ¿por qué? porque es lo que necesitan tener un espacio para participar nosotros creamos el ambiente creamos el espacio el ambiente creamos el ambiente dice Gabriel ahí hay un concepto ¿no? Luis dice que sí Luis se mueve en la silla para un lado para el otro debe tener bastante para incorporarlo estoy escuchando pero sí a ver ¿qué complemento? es que alguien puede negar que el ambiente juega un papel en nosotros ¿de dónde salimos nosotros? no tuvimos un ambiente no tuvimos gente el ambiente termina hay una discusión eterna entre cuánto es del ambiente y cuánto es de la persona que es infinita y es una contradicción que no se debe resolver nunca ya que se resuelva cuando sea resuelto se ha resuelto mal cuando se nos va solo para el ambiente la quedamos y cuando se nos va solo para la persona la quedamos también pero es evidente que es así pero además hay que terminar con el tome y daca yo tengo que hacer cosas porque tengo que hacerla no importa el resultado en principio después el resultado me sirve para poder medir mi acción eso sí tengo que medirlo para ver cuántas barbaridades estoy haciendo pero yo tengo la obligación de poner arriba de la mesa algunas cosas hay que conseguir que el privado de libertad razone de esa manera exacto y ese es el desafío perderemos ganaremos pero no hay otro camino la otra cosa que me desespera y por eso me pongo así la cárcel es más segura que el matrimonio uno sabe el día que entra y el día que sale ninguno que está casado sabe que dentro de 10 años que le va a pasar acá yo sé que tengo 10 años para laburar tengo 10 años para pensar 5 3 20 ¿cómo puede ser que en 20 años no me imagine hacer 70 cosas la otra cosa se equivocó en la cárcel ¿cuál es? proyecto el privado de libertad debe poder contar con un proyecto cuando inicie el periodo de la cárcel puede hacer el proyecto él lo puede hacer con otro lo puede hacer porque es un ejercicio mi compromiso con la sociedad es que no se escape yo si se escapa me tienen que echar ahora si adentro de la cárcel hago mil cosas distintas ¿por qué no? contéstenme por favor mi compromiso con usted que está afuera digamos es que no que los que tengo yo no vayan a su casa ¿sabes? ahora lo cumplí adentro de la cárcel ¿por qué no hacer mil experiencias distintas? para que cuando salga para cuando salga vaya a su casa a saludarlo y no a robarlo digamos hablando además esos proyectos dignifican a la persona o sea una de las cosas que uno ve es una una sensación de yo no existo yo soy transparente para todo para el estado para la sociedad yo estoy acá guardado para que no moleste y realmente esa no puede ser la sensación la sensación es bueno yo soy una persona que puedo hacer cosas mucho mejor de los errores que cometí y muchos no todos pero muchos dicen yo me equivoqué mal pero yo no quiero volver a equivocarme y ahí yo creo que el tema de proyectos o el tema de esas actividades pero integradas integrales también con valores yo por ejemplo he ido a a Fundación Fénix en Las Rosas en la cárcel de Las Rosas en Maldonado y ellos trabajan muy bien tienen un apoyo muy muy grande del director de la cárcel y bueno y son trabajan desde esa integralidad utilizan el rugby como como excusa como excusa digo yo porque no es el fin en sí mismo el deporte el fin en sí mismo es que esas personas tengan descubran un sentido y que sientan de que pueden hacer una una vida diferente cuando estén fuera hay temas de valores hay temas cristianos hay reglas de comportamiento muy rigurosas o sea la persona que no cumple con esas reglas tiene que salir de ese grupo y volver a tener méritos para poder volver a entrar entonces porque nosotros somos ciudadanos que cumplimos reglas y hay reglas que nuestra libertad termina en donde empieza la libertad de la otra persona entonces hay reglas a cumplir pero hay proyectos proyectos donde ellos se sienten que realmente pueden hacer algo con su vida a pesar de los errores que cometieron antes y la sociedad uruguaya está pronta para que las cárceles funcionen de esta manera para que la rehabilitación llegue a estos extremos que están planteando tanto Teresa como Luis como Gabriel que pasa con un sector de la población que directamente cree que lo que hay que hacer es nada que se pudran en la cárcel y por supuesto ni un peso más del presupuesto del sistema penitenciario que hacemos con eso enseguida volvemos con la última parte llegamos a la última parte de esta entrevista a tres voces estamos con Teresa Cometo Luis Parodi Gabriel Camilo discutiendo a propósito de la situación actual del sistema carcelario uruguayo sobre todo de sus peores sectores y que debe pasar para que esto cambie cuando hay tantas coincidencias entre los partidos políticos por qué sigue pasando el tiempo por qué seguimos arrastrando esta realidad vergonzosa y peligrosa además vergonzosa desde el punto de vista de los derechos humanos de los reclusos peligrosa desde el punto de vista de la sociedad que después va a terminar recibiendo a esas personas de los derechos ustedes dieron recién algunas pautas de lo que debería ocurrir con la rehabilitación para que fuera efectiva que tiene que incorporar el ambiente el alma los valores por resumirlo de alguna forma pero claro también hace falta presupuesto más dinero va a haber que poner entonces la pregunta que yo les hacía les dejaba planteada hace un rato es esto es posible teniendo en cuenta que hay un sector de la sociedad que directamente prefiere que a los presos no se los trate bien o mejor dicho de lo contrario que se pudran en la cárcel y que por supuesto no tienen la menor intención de que haya dinero de todos nosotros de rentas generales destinado a mejorar la atención en las prisiones ¿qué dicen ustedes? Luis yo vuelvo a lo mismo la gente tiene hecho a pensar como quiera más allá que uno pueda el tema es que hace el Estado con eso que hace la política con eso primero hay que salir a convencer a esa gente pero no solamente por los presos por la convivencia por pero vuelvo a insistir creo que la política es la que no cree yo creo que la clase política es la que en el fondo quiero aventurarme en el fondo cree que esto no es posible porque inmediatamente se empieza a discutir bueno pero hay un sector eso es la minucia después de la discusión digamos ¿qué es lo que se discute? se discute bueno pero los narcos eso ya hace parte de la estructura interna que yo voy a armar pero no niega lo otro me parece que lo primero es la política la que no cree por razones varias acá hay la ideología acá va por todos lados es decir para la izquierda por ejemplo le ha sido muy difícil entender el tema porque el no laburante fue muy mal visto siempre por los sectores más radicales de la izquierda entonces estos atorrantes es muy difícil después de integrar eso juega para ese lado por otro lado los prejuicios de que eso de que no sirven para nada y que están afuera todo esto anda en la vuelta entonces el tema es ideológico yo perdónenme que sea viejo voy a hablar el tema es y la sociedad que hace con eso yo con la pena de muerte no estoy de acuerdo no por un tema moral no estoy de acuerdo porque el estado se entregó porque hay un individuo que todo el estado todas las facultades todas las universidades se entregó y me molesta me que voy a hacer me revuelvo la tripa más allá que posiblemente ese individuo yo que sé que va a pasar yo no puedo entregarme antes pongo y termino pongo el ejemplo que pasa con la educación yo sé que hay un 20% que llega a la universidad y el resto no ¿qué hago? ¿laburo con el 20%? ¿o laburo con el 100% para que llegue el todo? esa es la discusión es tan simple y tan complejo como eso ¿qué hago? elijo los 20 que yo ya sé más o menos porque voy a la clase y a los 20 minutos más o menos ya sé quién es ¿qué hago? ¿me dedico a eso? esto es lo mismo ¿qué hago? y además por un tema que tú lo planteas claramente eso hay un avance en la conciencia de la clase política de que la seguridad hoy está íntimamente ligada al tema cárcel eso es un avance importante hoy se está pensando que si yo no resuelvo me van a seguir pegando que eso hace 10 años atrás no estaba desde mi punto de vista y tal y lo otro que lo decían ellos si el ser humano no tiene pertenencia fuimos ¿Teresa? Dios es una pertenencia es una de las posibilidades ¿no? es una de las posibilidades es un otro importante yo también pienso y aplaudo de que haya coincidencia en todas las propuestas de los partidos políticos y me parece yo no hace tanto que estoy trabajando con liberados sí en las cárceles pero no con liberados me parece que hay una mayor conciencia la problemática es acuciante salen 29 personas por día de las cárceles 29 casi 10.000 personas salen de la cárcel el 70% reincide entonces si tenemos un gran problema de mucha cantidad de gente dentro de las cárceles el ambiente las posibilidades de hacer proyectos de trabajar con ellos y bueno un camino porque esto tiene muchas aristas o sea esto no se resuelve de una única manera ¿pero qué pasa con ese sector de la población que puede tener su peso incluso sobre los políticos que dicen no que revienten los presos bueno ahí hay un trabajo de sensibilización que bueno que una vez que las personas conocemos otras personas una cosa es hablar en abstracto y ver noticias y formarse una idea así y otra cosa es hablar directamente con personas que están privadas de libertad y que piden bueno yo quiero realmente quiero cambiar ¿cómo se hace para que se produja ese intercambio ese diálogo entre la gente y los presos? bueno se hace en ACDE estamos trabajando con testimonios testimonios de personas liberadas que están en empresas testimonios de las empresas no solo de ellos la visita al polo de Concar que por ejemplo se organizó para que empresarios fueran a ver y hablaran mano a mano con los privados de libertad y vieran lo que están haciendo la posibilidad de que ellos tengan un proyecto integral necesita y para que no sea un mundo de recursos necesita que más personas de las que salen de la cárcel esos 10.000 que salen que cumplieron su pena puedan tener una resurrección entonces ¿cómo se trabaja desde antes para que eso pueda ocurrir? Gabriel casi que te toca el final con esta misma pregunta que yo había dejado planteada hace unos minutos yo creo que el hecho de que mucha gente opine que se tienen que morir es un tema vamos a decir relativo diría yo yo miren le voy a contar breve y cortito yo me dedico ahora bueno trabajo en lo de Carlos tengo una tarea allí puntual con los pipilines pero también vendo mis libros es la forma de vida que tengo hoy escribo libros para niños en español y en inglés y hablo por día con más de 100 personas iba a mencionar ese ejemplo porque además yo lo viví personalmente yo me encontré con uno de los vendedores de nuestros hijos nos esperan me ofreció el libro de cuentos y hubo a partir de ese momento con él un diálogo recontra provechoso a ver seguí contando la experiencia entonces yo me llevo una vamos a decir una retribución de la gente aunque no me compran de la opinión que sueltan cuando les termino de contar quiénes somos y qué estamos haciendo y hacia dónde vamos nosotros sabemos hacia dónde vamos tomamos una decisión determinante dentro de la prisión y hoy estando afuera casi cinco años más de cinco años seguimos con esta visión de vida y la defendemos a capa y espada ¿por qué? porque sabemos conocemos las historias que hay allá dentro de las cárceles y hay muchísimas más gente que quiere salir adelante que la que dice no, yo me quiero quedar así mirá en la población esa que tenemos de, no sé 16 mil personas no sé qué hay un gran porcentaje de gente que está procesada por un paquete de panche por romper un vídeo por ocho pies por insultar a un policía por cosas que no van al caso entonces esas personas las pones a convivir con gente que tienen años para hacer como decían hoy que tienen que ir al polo industrial a trabajar y cuando viene del trabajo se encuentra con la celda toda vuelta porque los que se quedaron ahí que entran y salen que entran y salen le quemaron la cabeza le robaron las cosas no sé le ocuparon el espacio entonces hay un tema de convivencia interno un tema de diagnosticar quién es quién un tema de judicial que procesan gente con prisión porque no sé porque tienen que llenar un cupo no sé por qué porque no se merecen estar en cara porque de repente tienen muchos precedentes pero sí son personas que necesitan otro espacio otro lugar donde puedan dar lo mejor de ellos creo que por ahí por ahí valorar un poco el tema de la justicia y un tema también del diagnóstico de las personas que van a la prisión y que no vivan unos que trabajan con los que no trabajan con los que no le importa trabajar porque le importa más fumar que trabajar Teresa Cometo gracias por participar esta mañana muchas gracias el placer es mío y con estos con estos otros integrantes que los conozco que vienen trabajando espectacular y que les importa de corazón este tema Luis Parodi también muy interesante tu aporte muchas gracias Gabriel Camilo creo que ha sido muy productivo tu aporte Gabriel muchas gracias Emiliano y gracias de todo corazón a Teresa que es un corazón un corazón puesto en la cancha y a Luis a Luis que es un un perdiente defensor de los derechos humanos y de las personas vamos arriba gracias por la invitación y que Dios me lo bendiga el Evangelio es la solución para los presos y para los liberados y para las personas que nunca fueron a cáncer y para los derechos humanos y para los derechos humanos